Caen las hojas, caen las hojas, caen las hojas, a la hierba van. El árbol llora, el árbol llora, el árbol llora, muy desnudo está. Cae el silencio, cae el silencio, cae el silencio, milagrazo sano. Sopla el viento, sopla el viento, sopla el viento, es otoño ya. Caen las hojas, caen las hojas, caen las hojas, a la hierba van. El árbol llora, el árbol llora, muy desnudo está. Caen las hojas, 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 ca Eso doño ya